bienvenidos a una edición más de coaching ball radio estamos aquí en el programa que ya está en su quinta edición es tomando el aperitivo con y estamos con en ellos ya ven que estamos con una guinness la persona que estaba mirado y yo con un río jason no soy tradicional y él es un amigo un hermano al cual tengo especial cariño y que ha tenido la especial referencia con el tiempo y venirte aquí a charlar a tomar el aperitivo y a hablar de dirección de liderazgo de golf y de lo que queramos porque la gente no se va a meter conmigo qué te parece muy bien excelente también muchas gracias mariano por por haberme invitado por mariano y por una guinness voy a donde será no hay lugar a dudas y bueno mantener esta charla que ocasiones mantengo fuera de micrófonos con con mariano y compartirla con todos ustedes pues será un placer jose manuel pérez es el director general el perdón el business development management de suco iberia una multinacional alemana importantísima en el sector de la construcción que desarrolla negocio en los cinco continentes y aquí te tocan cuatro si no recuerdo mal alguna correría de chopo del cuarto pero bueno tienes un currículo que a mí me atrae una barbaridad lo hemos comentado antes de empezar antes de quería a mí me atraen más las personas y su trabajo que propiamente el golf y lo que se pretende es tomar el aperitivo y hablar con un amigo entonces comentábamos que tú empiezas tu vida en el nace allí en un año del siglo pasado que coincide exactamente con el mío aproximadamente hace 35 años y ha recorrido un largo periodo de tu vida en el cual ha sido por distintos sitios del mundo pero cuéntalo tú en venezuela y que básicamente nazco en venezuela un mes de marzo del año 61 con lo cual los 35 años están asegurados un año estupendo tenemos varios eventos históricos durante la presidencia de de kennedy en eeuu un año estupendo no hay lugar a dudas mariana los cinco meses de edad pues vuelvo a españa mi familia es de un pueblo de una vida de ludo que se llama monforte de lemos y ahí vivo hasta los ocho años aproximadamente a los ocho años pues regresamos mi hermano y yo que había nacido había venido mi madre había nacido en monforte regresamos a venezuela pasamos allí hasta la época del gran terremoto de caracas y bueno posteriormente volvemos a regresamos a españa y en el año 73 pues mi padre decidió negocios que era hora de que estuviésemos otra vez reunidos allí estudio bachillerato en un colegio agustino en caracas otro amigo en el solano que estudiaron los agustinos y tiene cuatro años menos que nosotros y a lo mejor lo vas a conocer más jesús heredia pues estaba en el mejor colegio agustino de caracas hay unos cuantos en fútbol nadie nos ganaba mi colegio es un colegio que está en una avenida que se llama la avenida fuerzas armadas el resto estaba en sitios donde les permiten los agustinos somos nosotros pero si no es de fray luís no y bueno es posible había cuatro bueno había tres de la misma orden de los recoletos nosotros el santo tomás de aquino y el cristo rey pero bueno como digo nosotros éramos los mejores éramos los más bregados porque además estábamos en la avenida fuerzas armadas que quien conozca caracas sabrá que no es una gran urbanización de élite ni mucho menos pero bueno bien dicho esto de ahí pasé a con 17 años al acabar el bachillerato pues haces algo que le sorprende si en aquel entonces no había gran cosa te hablo del año 78 para mis 35 años y en aquel entonces presento mis exámenes como cualquiera que acaba bachillerato y pretende entrar en la universidad en la escuela naval de venezuela admite y allí estudio el todavía era la época en que bueno existía no existía una democracia no una democracia real y valga la expresión y estas son mis ideas y estudié a la par una vez que concluí y comencé mi trabajo pues sacaba tiempo para ir a la universidad central de venezuela y me licencié en matemáticas entonces posteriormente lo dejé para continuar con los negocios familiares de mis padres a la ganadería recambios de automóviles y bueno continuamos con esta línea de negocios y lo fuimos moviendo un poco por el continente en el año me caso con 20 en el año 81 si no me acuerdo de mi forma de matar que lo va a estar bien cumplimos 30 años en diciembre en el año 87 y bueno pues decidimos regresar la mujer de mi familia es gallega en el norán se han pedido en vivo y decidimos regresar entonces en españa pues comienzo a trabajar a poco tiempo con una multinacional japonesa desarrollando franquicias al cabo de 5 de unos añitos pues paso a trabajar con una multinacional alemana una empresa familiar internacional que fabrica baterías eléctricas las baterías industriales y a posteriori me contrata a jerza la safón era una empresa del grupo ford y se me pide que estamos hablando del año 90 2001 se me pide que desarrolle primero en españa y después a nivel europeo una división que era la división industrial de cartillas elevadoras de todo el negocio industrial sea en planta de fabricación posteriormente pasé a una empresa finlandesa del sector óleo hidráulico que se llama gs hidro bueno tenemos algunos comunes trabajando ahí por ejemplo y de ahí salte estuve un año y medio como una empresa una empresa propia una empresa dentro del sector de instalaciones pero también dentro del sector solar de energías renovables de lo tuya sí era junto con otros dos socios bueno al final pues dejamos la empresa me contrató una empresa alemana de una gran empresa que quiero y quiero a todo el personal con el que trabajé y yo me sé digo que se llama shot shot y dedica shot es una empresa con más de 120 años pertenecía al mismo grupo y llevaba la parte de ventas de material fotovoltaico en españa y bueno ahí me contrató supo para llevar la división solar cuando se abandonó el negocio solar pues me pidió que pasase a la parte de aluminio que es el co-business de nuestra empresa y estoy con la parte de desarrollo de negocio con inversionistas con en fin intentando cuadrar un poco el círculo para nuestros clientes finales que son talleres entonces tú empiezas a jugar al golf cuando por cierto es que esa es muy buena señores no tiene desperdicio algunas cosas bueno en realidad el en caracas vivíamos en una urbanización se llama santa fe esta urbanización tenía una salida una carretera de salida que pasaba por el centro de una de unas canchas de golf entonces en ocasiones cuando iba mi padre nos llevaba al colegio cuando después iba yo a trabajar pues salía y en medio del atasco veías gente en estado bueno eran seres angelicales que para mí eran eran señores que a las 7 de la mañana 8 de la mañana y hay mucho movimiento pues andaban por las canchas de golf grupos de señoras señores o parejas jubilados todos que andaban con una paz una calma una armonía mientras yo estaba en el atasco y a mí me relajaba más esto que escuchar las noticias o escuchar una emisora de radio y me dije que algún día yo tenía que ser uno de estos jubilados que estaban ahí entonces comencé a hacer algunos minutos de jugar a golf allí en Caracas pero fue poco realmente tenía más trabajo que otra cosa y después he ido haciéndolo de una forma esporádica lo hago sin prisa pero sin pausa para mí es una diversión es algo que me relaja es algo que me permite estar con los amigos ayuda mucho en el sentido de que me calma me ayuda a pensar me ayuda a pensar mientras estoy pendiente también de otras personas a tener en cuenta cosas que de una forma u otra también lo tienes cuando haces un negocio cuando planificas un negocio como es análisis de terreno claro los vientos tus rivales en fin y para mí es relajación por otro lado como te comentaba como sabes Shuko está muy involucrada en patrocinios de golf que llegó a ser durante muchos años digamos que el deporte interno el deporte corporativo y puedo comentar y me vas a permitir hacer algo de de publicidad de todo esto claro pero lo estás aquí para ello que bueno que Shuko en sí por ejemplo este año tenemos unos torneos de golf hay dos que van a ser limitados a arquitectos o arquitectos activos o arquitectos jubilados y uno será en Canarias que será a principios de junio la fecha ya te la ha llegado si por favor sabes el campo no lo sé no lo sé exactamente todavía lo estaban comentando esta semana y se va a hacer otro en Nálaga que todavía no tiene una fecha determinada y si alguna amiga o algún amigo que nos está escuchando pues son arquitectos en activos jubilados pues pueden inscribirse en cualquiera de estos torneos a través de y después se participa como patrocinadores en torneos de la federación hay uno que hay una manga nacional que no sé no sé exactamente las fechas en las que se va a celebrar pero que que ya lo estamos ya estamos en ello vamos a recabar las fechas por lo que puedas y las vamos comentando en los programas de vez en cuando te parece sí y ya que me has dado la oportunidad también participo también soy orgulloso miembro de un club Rotary del club Rotary de Madrid castellano y un club un club amigo que es el club Pozuelo Villa pues y esto para todos los que quieran asistir estoy seguro que os divertiréis y va a ser por una buena causa la recaudación va va a desarrollar el primer torneo benéfico de golf del Rotary Club Pozuelo Villa que será entre los días 22 y 23 de abril te dejaré sí te dejaré los datos no es complicado todos somos buenos amigos dentro del club Rotary y estoy seguro que os vais a divertir y va a ser va a ser es un torneo benéfico es el golf que juego habitualmente y bueno mi objetivo es ese dentro de los añitos que tú y yo nos podamos ver llevando cada uno a nuestros nietos y en una cancha de golf como aquellos jubilados que yo veía cuando era joven bueno a ti te quedan menos que a mí porque en la vida tienes los siete años pero bueno ve que tú vas a ver cuando deciden tener los nietos yo soy el ejemplo para mi padre claro oye ¿dónde se juega ese torneo del Pozuelo Villa? bueno no te preocupes aquí están los datos pero yo lo incluiré luego te los pido y lo incluyo la audiencia sabe que es un programa grabado en falso directo de tal manera que efectivamente estamos en directo pero por si acaso además ruego me disculpes he tomado por asalto a este buen hombre todo lo contrario he aprovechado eso está perfecto yo creo que a todos nos interesa mucho no pretendo ser un profesional y para mí esto no es no es competencia extrema sino es pasarlo bien aprender y progresar progresar en todos los sentidos emocionalmente tú y yo somos del mismo año no sé yo también tengo los 35 que hablábamos antes y también nací en el 61 yo soy de dominico no lo estimo pero bueno eso es excusable eso estamos ahí a la paz y yo me tomo de casualidad como un reto cada uno se va a tomar un momento de terminar un reto que abandono porque he cumplido el objetivo y todavía tengo dudas si tomarme el siguiente paso o no pero yo creo que el planteamiento que haces tú del bolso es el que casi todo el mundo hace yo mismo tenía ese planteamiento jugar con los amigos disfrutar incluso en algún momento es trabajo tú me comentabas que de vez en cuando tienes que realizar estos torneos o en otros o alguna función laboral inevitable inevitable más que en estos bueno sí en estos torneos pero en ocasiones tienes que hacerlo incluso fuera de torneos incluso fuera de torneos incluso fuera de torneos es algo pero es relaciones públicas si quieres pero pero sí que consideras un vendedor esa es una de las preguntas soy un vendedor y me prefiere ser un vendedor tú me lo has dicho todo lo que yo hay algo que hace años comencé un blog que era el camino del vendedor se titulaba no lo he continuado soy una culpa pero es porque claro te encuentras con que lo que es un vendedor lo que es la venta en sí eh mucha gente tiene le tiene tiene pavor al nombre prefiere ponerse llamarse comercial director de eh product tal eh al fin y al cabo eres un vendedor y un vendedor es eh si es cierto que que es algo que haces todos los días pero también tienes que que querer esa esa profesión esa yo me prefiero ser un vendedor y lo descubrir por casualidad porque te puedo decir que hasta el momento en que nació mi hijo hace 21 años yo trabajaba en una empresa como director de un área administrativa nada que ver nada que ver entonces sin calle efectivamente salvo alguna que otra pequeña conferencia donde exponías cifras delante de de los asociados a las franquicias pero claro mmm cuando nace un hijo te cae una responsabilidad gordísimo eso es entonces eh al fin y al cabo pensaba bueno como puedo progresar donde eh cual es el camino y mi padre siempre ha pensado que él siempre ha tenido empresas propias y ha pensado que no tiene que ser vendedor y que las ventas es el mejor él pues está muy influido por la vena norteamericana y aquello de que el vendedor es el motor de América y eso lo tiene muy claro entonces eh me lo recomendó me recomendó comenzar y comencé con un librito un pequeño librito de un señor que se llama Brian Tracy que que para mí es es el gurú de las ventas sí sí y además con mucho sentido común con eso y eh buscando trabajo en el periódico como vendedor lo encontré eh tenía que ganar también más dinero y bueno ahí comencé las ventas me gustaron son duras y sobre todo al principio pero pero bueno me considero un vendedor y hay una imagen que siempre me que se me ha quedado grabada y y para mí ese señor es un hermano por mucho que yo vendiese temas técnicos o consultoría y es que hace muchos años acaba de nacer mi hijo y vivíamos en una tercera planta en un edificio en Getafe y me acuerdo un verano que subió a eso de las dos de la tarde tres de la tarde tocaron el timbre y venía un un señor de sesenta y muchos años un señor no sé si argelino o marroquí venía vendiendo alfombras lo típico un día de calor y claro el hombre venía con las alfombras venía sudando de y bueno nos pidió un vaso de agua y de una forma u otra yo me sigo yo por algún motivo sigo viendo esa imagen y para mí ese señor es mi hermano entonces yo como yo pienso que cualquier vendedor es mi hermano es un vendedor de zapatos el señor que me llama por por los cambiar de línea de teléfono o bueno o el de IBM o General Electric para mí es la misma respetas al trabajo de los demás específicamente el que vendedor sí 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 todos en general pero las ventas me han dado mucho incluso para conocer a la gente para saber ser más más abierto escuchar que eso era uno de mis grandes problemas y bueno entre mi mujer por un lado y después las ventas en mi trabajo en ventas me han ayudado pero la mujer sí sí siempre y y bueno para mí es es la razón de mi vida profesional las ventas déjame que hagamos una pausa y luego me cuentas yo el otro día me mandaste eso un whatsapp con un libro que estabas leyendo que quiero comentar contigo aprende de la mafia a mí me pareció y de algún otro me he pulido el de Brian Chris no creo que piense que penséis nada se lo envió un amigo pero bueno sí me gustó dame un segundo cortamos solamente un momentito me pido otro vino que yo soy un vendedor de vino de dos antes de comer si puedo sí y volvemos a empezar te parece ok te acompañamos 24 horas contigo escuchas coaching golf radio una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es así como coaching golf.es desde tu teléfono tablet pc mac iphone ipod ipad o dispositivo android sencillo sin instalar nada y sin esperas mariano ángel puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día 365 días al año escúchanos también en la web juego-interior.es esto es conoces los edificación coaching golf no no lees aún el blog de coaching golf con las firmas españolas de mar agulles desde valencia José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid además Edna Puentes desde Colombia Carlos Vélez desde Panamá y mucho más también podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista Golf Circus Tijuana ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es además escucharás Coaching Golf Radio mientras que lo haces Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos, consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos, descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales ¡Le va a gustar! ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio De nuevo tengo ya otro vino Manuel en los que he ido yo le voy a conocer que como estoy al lado de casa no tengo ningún problema Cuando estoy con un dominico siempre estoy alerta Bueno, estábamos hablando de que hay una mosca por aquí la mosca de la tele o del YouTube y hablábamos de que me habías mandado un libro que me parece muy interesante de Aprende de la mafia de este señor que acabamos de ver cuál es el nombre que no me acordabas lo que acordabas Dulferrante Exacto que además es un mafioso es un hombre que acabó en la cárcel ha escrito un libro bueno, exagerando llevándolo y que además ahora asesora empresas en el tema ¿no? Sí Dulferrante fue fue miembro de 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 la honorable y sí es un hombre que purgó condena y hoy en día pues el hombre se ubica a asesorar empresas basándose en un poco lo que él fue aprendiendo con con algunos de sus jefes en en otra época como le ha resultado a los que eran sus clientes y bueno asesor consultor y formador pero ¿qué tipo de formador? ¿no no da lecciones o también? Bueno las lecciones hoy en día están dentro de la legalidad son legales 100% Yo te he pedido que lo quiero leer tú me has dicho que lo has pedido me parece un libro sorprendente de alguien que debe ser sorprendente y que me contabas que el libro en sí tan cerca que tiene es que es sentido común ¿no? Es sentido común básicamente son quienes lo hayáis leído pues bajo mi punto de vista es recomendable son capítulos muy cortos de hecho yo en ocasiones lo leía en ese espacio entre que te acuestas y te quedas dormido con el libro encima suele ser una o dos hojas como mucho y bueno son tips muy interesantes sobre ética pero ahora ya hablando en serio sobre la forma de hacer negocios sobre incluso sobre liderarlo sobre como algunas personas pierden la perspectiva cuando tienen poder y la realidad que suele ser el resto de los mortales y la sociedad los devuelven súbitamente a su rápido también a mí yo creo que es una lección vital que hay que equivocarse para poder llevar la dirección entonces este libro de Luz Ferrante bajo mi punto de vista es genial es genial y lo he leído lo he releído lo regalo en muchas ocasiones y esto no quiero decir que yo esté que yo comparta los principios pero que sí que es bueno es interesante yo creo que merece la pena si a mí me ha sorprendido alguna frase que existe es un libro que ya comentaremos de la siguiente pero iba más por el tema de la ética quiere decir el tema de Rotarios que conlleva sí unos principios éticos en negocios en situaciones una ayuda a los demás que me contabas antes de empezar también que los Rotarios están muy metidos en el golf que Schufo están muy metidos en el golf en Alemania en su momento los tuvo estamos hablando de una compañía muy importante en el mundo muy importante en el sector y que además patrocina muchos eventos y patrocina con ética siempre vamos a estar con el golf ya está bien pues también un poco sobre eso sobre el bien de la ética y digémoslo sobre el golf así que tengo una bolita de estas pero bueno esto es la cosa muy bien pues nada para mí lo que es la ética lo es todo lo es todo yo no concibo mi vida sin unos principios y en muchos casos principios bastante rígidos entonces la ética yo no creo que haya que haya una ética en tu vida personal una diferenciación entre la ética entre tu vida personal y la vida profesional en realidad o te comportas de una forma ética en todo o básicamente no tienes ética no eres ética y lo siento pero es mi forma de ver las cosas un poco quizás un poco radical la ética paga la ética buena pregunta es así en mi experiencia está que sí te paga emocionalmente porque puedo perder una venta puedo perder un negocio de millones pero oye te puedo mirar a la cara cuando te vea y a lo mejor dentro de unos años me dices oye tenía razón o dentro de unos meses me llamas para otro negocio simplemente porque he generado confianza ética genera confianza te paga emocionalmente y bajo mi punto de vista es la base de la sociedad ya no solo de la sociedad española sino la sociedad global si quieres de las relaciones si no existe un comportamiento ético entre personas entre profesionales entre quienes vamos un día a jugar juntos o jugamos un torneo que no estoy comentando pues ya no me digas eso no honestamente yo debo decir que no hago trampas al golf eso sí suelo escaparme del lago que he visto muchos vídeos en los que sale un cocodrilo y te y te cobre eso es entonces pero para mí no hay nada fuera del comportamiento ético es algo que valoro en los los demás también quienes interactúan conmigo sean proveedores sean clientes sea personal con otras personas con las que trabajo y para mí la falta de ética demostrada de cualquiera de ellos lleva a que incluso a que corte de una forma radical porque es algo que llevo muy a y la empresa en la que trabajo pues sí es algo que no sólo se valora sino que se potencia su con sí es una empresa que fue fundada hace unos 60 años en una ciudad de Alemania que se llama Bielefeld Bielefeld es famosa por tres cosas un equipo de fútbol que se llama en Armenia bueno digo que es famosa porque estaba en segunda o en tercera pero está por Siuco con sus fábricas de aluminio de PVC sobre todo de aluminio y también lo conoceréis todos aquellos que nos encanta la pizza y la película de Saba por el doctor Ecker que está también en el mismo si os fijáis pone Bielefeld en Alemania pues es una ciudad muy trabajadora está en el noroeste de Alemania es esa parte de Alemania muy trabajadora y muy sobria muy muy sobria en cuanto a principios y en cuanto y en cuanto a ética es una empresa familiar que se generó desde abajo desde un pequeño taller de aluminio y se ha convertido en una de las grandes multinacionales hoy en día bueno el referente dentro del sector y el referente a un nivel de calidad de las cosas hay que hacerlas bien cuesta venderlas como he dicho pues nos gusta vender pero cuesta venderlas y sí tenemos competidores que se acercan en cuanto a calidades tenemos muchos competidores a precio pero nosotros lo único que ofrecemos es y no lo negamos es una calidad unas prestaciones si hay certificaciones son certificaciones por institutos independientes que no es por en fin un comportamiento ético incluso en la en la posventa y y bueno es algo no que se potencia dentro de la empresa sino que se exige de nosotros y recuerdo que durante la entrevista una vez de de mis entrevistas cuando me fueron a contratar con con alguien de Alemania con nuestro director general aquí en España me preguntaron qué es lo que nunca haría ser lo típico y yo siempre he dicho algo que vaya contra lo que yo considero que es el comportamiento ético y y fue una de las cosas lo que yo he pensado bueno estos van a van a decir que esto es una una pájara algo así fue algo de lo que realmente importante que les considero realmente a nivel de deporte se potencia la actividad física dentro de dentro de de la empresa ya no solo dentro de a nivel de patrocinio del golf o de de algún otro deporte sino por ejemplo tenemos mi amiga Carmen de tiene un equipo de una compañera tiene un equipo de 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 ciclocross de chicos que incluso ahora ya compiten a nivel nacional y entonces bueno cuando comenzaba pues pidió el apoyo de 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 suco y y suco los 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 apoya no es solo no es solo el golf es bueno porque son gente joven es potenciar una actividad sana y y darles los medios para para que lo puedan hacer entonces estamos en el golf como algo algo oficial pero tenemos también otras otras actividades deportivas hay compañeros que tienen pequeños grupos de tiro al arco entonces también ese se va potenciando todo ello el golf que es lo que en teoría nos en teoría vemos que puede aportar ya no como como empresa como como suco sino como a nivel personal pues a mi por un lado me aporta serenidad esa temblanza que esa calma que que necesitas ya no solo para para estar en una cancha y intentar hacer un mollo cuando se están riendo de ti porque con razón además los colegas tener perspectiva una perspectiva global de de todo el escenario y las y prever posibles cursos de acción todas las variables que puedes y seguridad tienes que confiar en ti mismo tienes que estar seguro que la bola va a ir a donde a donde tú la mandas tener esa fe eso que ves a veces en los libros de autoayuda en la ponencia o cualquiera de estos pero es lo que es lo que lo que tienes ahí y bueno y a mi me vale cuando realizas ventas en ocasiones pues tengo que defenderme mucho sobre sobre todo de cara a precios tienes que ensamblar una argumentación real ética basada también en qué es lo que tú aportas a a quien tienes enfrente qué va a obtener de lo que de lo que tú estás lo que tú estás haciendo y mostrarlo y básicamente como son gente inteligente pues que decida el golfo en eso me ayuda y claro que me ayuda me relaja por ciento no lo grabes por favor porque eso puede ser igual para compensar yo no cumplo desde hace el año y medio y tú me vas a ganar seguir un problema con que lo cumplan así que el problema resuelto perfecto y será lo mejor tomamos un vino después o sea esa es la parte buena esa es la parte buena oye te apetecería venir otro día a charlar un poco a hablar un poco más en detalle de lo que ha pasado de lo que tienes por delante empresarialmente porque toda esa actividad que tienes por el mundo no lo acompañas nunca de golf lo que hay fuera en este momento no pero bueno no te has hecho jugador de golf internacional con las oportunidades que tienes por tanto viaje no 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 he tenido tiempo para de hecho tú lo lo conoces bien tú tú te has movido también mucho por ahí y entre aeropuertos y ahora vía marianín de los polígones industriales en el medio punto es lo que bueno es lo que hay pero si no no lo descarto de hecho los años pasan ya estos 35 años se convertirán en 36 dentro de un año y tengo que ir pensando en llegar a eso que me planteaba al principio son como aquellos jubilados que me que me he motivado todas las mañanas ¿en algún momento piensas que no no por eso que me pareció y ya no solo por motivos legales que es la que no sabemos a dónde va esto pero que yo creo que bueno no lo va a controlar esto es imposible que estés pensando jubilación ganar un poco más de tiempo quizás calidad malcriar los nietos de mi hijo que eso es algo que se lo he prometido que se lo voy a malcriar para que le hagan la vida imposible pero bueno lo quiero mucho todo hay que decirlo porque va a ver esto y ya es mentira no te los voy a malcriar quiero que me los traigas siempre que puedas bueno no sabemos cuánto te queda para eso pero igual puede estar a la vuelta de la esquina o está cociéndose ya vete tú a saber vete tú a saber vete tú a saber y además un tío muy centrado muy centrado en lo que estás haciendo en cada momento algo muy importante en la vida con esos principios que hablábamos al ser no siempre creo que la formación que tienes ahí como hijo de militar y nieto de militar para mí es muy importante esa formación que tienes en el ejército evidentemente marca mucho y más en esa época en la que hiciste así a mí me ayudó a ver esto por si a mí a la primera noche lloras por tu madre todos los que han pasado por eso lo saben pero bueno sí se ha servido mucho yo creo que conociéndote tú compartes esos esos principios éticos y esos valores y desarrollas una labor muy 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 interesante y muy muy valiente muchas gracias yo también te quiero mucho gracias que conste que el dominico es quien paga la guinness pues me parece lo podemos dejar ahí y dejamos para un siguiente programa muchas maneras porque yo creo que da para muchos programas si a ti te apetece ¿vale? es un placer muchas gracias por haber venido y bueno y viniendo por ello un poquito de guinness señoras señores ha sido por nosotros hasta la siguiente chao volvemos en tres minutos coaching golf radio señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forzone lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades leanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quieres saber más? busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar escuchas coaching golf radio una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es así como coaching-golf.es desde tu teléfono tablet pc mac iphone ipod ipad o dispositivo android sencillo sin instalar nada y sin esperas mariano ángel puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día 365 días al año escúchanos también en la web juego-interior.es ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio si quieres anunciarte nuestra emisora llama a nuestro departamento comercial nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de mariano ángel puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales amazon google play itunes el corte inglés y en la tienda de coaching golf www.coaching-golf.es necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa el departamento de sistemas de información geográfico de puma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número escuchas coaching golf radio the y